José Leopoldo Lozano Torres, prefecto regional de San Martín, aseguró que la región mantiene un nivel positivo en cuanto a seguridad ciudadana. Durante una reunión con el congresista Lozano Torres presentó un informe que refleja los aspectos favorables en seguridad, aunque también señaló áreas de mejora. El prefecto subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad con una mayor implementación de equipos para mejorar el labor de las fuerzas del orden. Sobre seguridad ciudadana, ¿no? Es tarea de todos. Ustedes están viendo ahorita que nuestro Congreso de la República está viniendo y está preocupándose y está viendo y se está llevando una buena imagen de la región de San Martín. Imagínense, ¿no? Ustedes están escuchando, ustedes más que son periodistas, están escuchando que a nivel nacional hay una inseguridad que está desbordando y es incontrolable. En cambio, acá en la región de San Martín, gracias a Dios, por el trabajo conjunto, como ustedes lo han escuchado, entre nosotros, que somos las autoridades, la sociedad civil y los periodistas, que yo les he dicho, estamos trabajando y nuestra región está tranquila, ¿no? ¿Pero para qué ha venido el congresista, concretamente? Concretamente, para escuchar la voz de nosotros, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos puede ayudar? Miren, yo les voy a decir algo. Nosotros tenemos la necesidad de tener a nuestras autoridades acá, que sean congresistas, que sean ministros, ¿para qué? Para que se lleven esa voz. Miren, yo creo que nosotros, de pequeños, pequeñas personas, que somos nosotros como autoridades, y ellos lleven una imagen, esa acción que estamos haciendo nosotros, vamos a ir muy lejos. Pero obviamente que ustedes solamente le pintan las cosas buenas. No, 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 no. ¿Por qué no decirle también las dificultades? No, tenemos bastantes dificultades. Como yo les vuelvo a repetir, miren, acá no pintamos nada. Acá estamos siendo más que claros, estamos siendo honestos. Porque, miren, nosotros no podemos quejarnos de algo que no hacemos. Porque yo les digo algo. Ustedes ven, nuestros superfectos, nuestra policía y nuestras autoridades, le estamos haciendo bastante. Miren, el gobierno regional, entregado indumentarias a las rondas campesinas, que nunca le han hecho. Nunca han salido los superfectos al amanecer seguro. Pero qué estrategia tiene usted para controlar la delincuencia. Pero eso, es salir, trabajar en conjunto, salir a patrullar. Que nuestros congresistas vengan acá y vean nuestra realidad. Y lo están viendo. Ayer hemos tenido una reunión en Tarapoto. Ahora hemos tenido a Caimo y Obama, y se está llevándose un buen reflejo. Ahora, el tema de la problemática. ¿Qué problemática ustedes le han presentado al congresista a fin de que pueda promoverse alguna, digo yo, iniciativa legislativa? Claro, miren, ¿qué nos falta? Vehículos, armamento, munición, equipos. Y se está llevando esa, ese requerimiento. Ah, así mismo también hay muchas personas que han dicho que cambien leyes contra esos delincuentes que venden drogas. Que solamente con 5 gramos, creo, no lo llevan preso. Hemos querido que esta ley cambie. Y así muchas cosas que se está llegando a un requerimiento. Ustedes han visto, el gerente de seguridad y seguridad también ha presentado su requerimiento. Los alcaldes en Tarapoto. Y así, los superfectos. Yo también he hecho llegar a un requerimiento. El apoyo total a nuestros, nuestras autoridades de acá de la región San Martín. Bueno, a nivel nacional se está desatando una serie de protestas. Prefecto, en San Martín también tenemos conocimiento que se están llevando a cabo algunas reuniones para protestar con todo lo que viene ocurriendo en nuestro país. Gracias a Dios, yo hablo por mi región, porque yo represento a mi región San Martín. Gracias a Dios, nosotros en vez de estar haciendo mítines, protestas, trabajamos. Y eso yo felicito a mi región y a mis paisanos y hermanos que están en vez de manifestarse en forma pacífica. Pero usted cree ahí. Es que yo no puedo creer nada. Lo que yo tengo que creer es que... No, no, yo no estoy diciendo eso. Usted me está poniendo palabras en la boca. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros pensamos que si no hay paz, no hay tranquilidad. ¿Usted cree que los niños, que porque nosotros protestamos en forma violenta y no pueden ir al colegio, sus nietos, sus hijos, ¿creen que está bien eso? No. Nosotros podemos protestar. Y eso lo dice la Constitución. Salgamos y esas nuestras protestas. ¿Quién lo prohíbe? Nadie lo prohíbe. Al contrario, nosotros como gobierno entregamos las garantías personales a estas personas. ¿De qué no se ha servido, prefecto, que la presidenta declare en emergencia la región San Martín o Moyo Bamba en esto de los incendios forestales y todo eso? A ver, miren. ¿Qué hemos tenido? Hemos logrado. Por eso le digo, ustedes a veces no ven la magnitud. Señores, en otras regiones no han podido controlar sus prefectos, policía, personas, rondas. Hemos sido. Ustedes mismos, yo lo he visto acá, Genio TV, que ha ido a esos incendios y ha metido la mano. Señores, no podemos hablar de qué hemos hecho. Estamos haciendo, estamos continuando, estamos yendo, estamos coordinando. No solamente nos quedamos, como dijo el señor congresista, sentados en nuestro escritorio. ¡Ah, que se mueran, que se quemen! No, señores. Estamos yendo al lugar de los hechos a poner nuestra mano, a cavar, a echar tierra. Eso es lo que queremos nosotros de nuestras autoridades. No queremos, como dice el señor congresista, autoridades de sillón, que es ahí, que vivan y no pasa nada. Señores, yo ahorita vengo de la parte sur, Picota, Conjuy, El Dorado, a todas mis provincias. ¿Por qué creen? Porque tengo que ir a incentivar que sigan trabajando con los programas sociales, con nuestra Policía Nacional, que vayan a ver los colegios, que vean, ver este problema del Caliguarma. Tenemos, señores, que trabajar en forma conjunta. Y ustedes, como periodistas, yo les agradezco y los felicito, porque siempre cuando nosotros ya estamos queriendo dormir, nos tocan la capana. ¡Levántate, señor prefecto! ¡Vamos a trabajar! Y de verdad, está bien. Las críticas son constructivas. Yo, a lo menos, siempre me quedo callado y he respondido. Cuando yo estoy mal, señores, reconozco. Pero cuando estoy trabajando, yo les agradezco de verdad que me sigan apoyando en este gran trabajo que estoy haciendo.